Ahí ese, en la casa aquella, tenía unas máscaras de, ah, del dialupriete, de la danza, ajá, y la colgué como ahí un lado de la puerta, yo como a las 2 de la mañana salí a orinar afuera, mirando para acá, ya cuando rendé a ver para atrás, ahí estaba parado, con sus soltanas negras todo, sí, ajá, y en lo que acabé de orinar ya me volteé ya para meter, ya no, y sí, encontré unos vejucos largos, ya los corté, los empecé a jalar, empecé a enrollar, y aquí iba yo casi terminando de enrollar, cuando se dio un olorazo feo de azufre, y me acordé, digo, ah, este cabrón, yo te conozco, yo he hecho hasta tu máscara, tu cara yo lo he hecho, Preséntate, en buena onda platicamos y podemos llegar a un acuerdo Pensaría yo que así hace un jaguar, pero lo dudo, además porque nunca he visto un jaguar, somos de la tierra del jaguar, gente, hoy estamos en el Pericón Guerrero, Vamos a conocer a Don Fermín, una persona que se dedica a hacer estas obras de arte, una artesanía, de verdad, esto es pues una máscara de jaguar tallada en madera La verdad no sé exactamente qué tipo de madera sea, pero todo eso lo vamos a descubrir, vamos a preguntarle a él cuántos años lleva realizando estas obras de arte Vamos a conocer, pues hasta dónde también se han llevado estas bonitas máscaras, es un señor muy carismático, muy querido de aquí del Pericón, así que vamos a conocerlo Ahora sí que como dicen aquí, hay que pasarle por lo barrido Aquí tenemos a Don Fermín, que está acomodando sus obras de arte, estos trabajos que él ha realizado ¿Todos estos son meramente de su imaginación, señor? Sí ¿Sí? O pues... De su imaginación, de acuerdo al detalle de la madera, ya nomás uno le acompleta lo que debe ser Esta es una cobra, ¿verdad? Ajá Esta es una diana Una diana cazadora Ajá Como un tipo de los vejucos Este es un vejucos, este es vejucos Ajá Este, y este también es vejucos, madera natural de la cabeza de la cobra De la cabeza, es la cabeza de la cobra ¿Este es un jaguar o...? Sí, es un jaguar Eso es un jaguar Este es el símbolo del jaguar de Tecuanapa De Tecuanapa De nuestro municipio Este es el que nos identifica Ajá Ese es el símbolo del jaguar Ah, estos, todos ustedes los está haciendo más pequeños, ¿no? Sí, por ejemplo, es un coyotito Para llaveros Vamos a hacernos llaveritos Pero recuerda, recuerdo a la naturaleza ¿Verdad? Ajá Son estos animalitos por allí Y es hasta un ratoncito Estos son los que les ha quedado, me imagino Porque ha hecho muchos diseños Muchas cosas se han hecho y A veces hasta se olvidan lo que uno hace Y las maderas que usted trabaja, ¿dónde las consigue? Veo que tiene mucho como cuestiones que arrastra el río Hasta eso O sea, son raíces, son... Cuando llueve recio Me voy a los... Arroyo al río De lo que baja la corriente Ajá Ya eso los voy recogiendo y ahí voy dando ese diseño Por ejemplo, esto Ajá Va a ser un burrito Un llaverito Pero pues todavía apenas le estoy dando el... Esas son sus orejas Estas van a ser sus orejitas Y ya le voy a poner la armillita para... Darlo cargando así Ajá Colgadito ¿Cómo fue que inició usted haciendo estos... Estos trabajos? Pues ahorita ya no podría decirse que usted es solo un carpintero Pues digamos... Comúnmente Y me han nombrado ya como persona de otros lugares artesano Ah, un artesano exactamente Ajá Dice No, pues es que aquí es un artesano Dice Hace esto Por ejemplo, ahorita estamos empezando a hacer estos también Oh, ok Ah, este ya está barnizado Ya está Este con el nombre de Rosa Oh, oh Quiere regalarle a la novia Pero, ¿Rosa quién es? No, es nombre de... Ah, nomás usted los hizo Sí Se están poniendo varios nombres Ah, ok Perfecto Órale Este sí es un tigre, ¿verdad? Ajá Pues si yo creo que por aquí Por ejemplo, el cerro de Pochotillo Ya nunca lo vamos a ver Anteriormente dice que sí había ¿Usted llegó a ver algún jaguar? No ¿Algún día? No, mamía Me decían lo que iban a traer madera para allá Sí Por ejemplo, este es un culebrí en la flor Oh, ya Estas son todas imaginaciones Estos son unos pavitos Con semillas de pino Ah, estos se dan para allá Para la parte donde hace frío, ¿verdad? Ajá, para allá de la estrella Todo ese lado Para allá me los han traído Y yo los encargo, pues ¿Y cómo fue que se le dio, pues, esto? Pues, va agarrando uno práctica Por ejemplo, esa base que está allí de mesa Ajá Ya se hizo así chiquita Y ya la hicimos en grande Oh, ya Dos veinte la mesa Con las ocho sillas Se fueron al pueblo de Tecuanapa En este modelo O sea que esa es como su base, ¿no? Ajá, esta es una base Yo la inventé Y me la han querido comprar Pero no la he vendido Porque luego las muestro Y dicen, no, pues yo quiero una igual Uf, ¿lo puedo tomar? Sí Vamos a ver Ajá Esto tiene su buena estructura abajo, ¿verdad? No es solo por pegar No, o sea Por decir así Es una mesa completa Ajá, es lo que estoy viendo Pensé que iba a estar solo pegada así No, no, es que es cosa que Lo compré Ah, muy bien Para hacerlo yo en madera Ah, este usted lo compró Este yo lo compré Pensé que usted lo había hecho Porque este es cerámica Ah, se ve bien detallado Dije, no, en serio Por eso Ajá En esta forma ya he entregado Pero en madera Ah Municipio de otro estado Que quiera él Cruzar un trabajo con el de él Que me diga Oye, mándeme esa mascarita Con mucho gusto se lo mando Y él que me mande de lo de él Y hace un intercambio Para seguir trabajando Entonces para mí Se me hace más fácil Con los amigos Para intercambiar Los productos Verdad Y a lo mejor Aquella por acá Tiene más salida Se venden más rápido O esta para allá Así están Verdad Y así lo hacemos ¿Cuáles son sus herramientas De trabajo, señor? Ya cuando usted se pone A chambear Este La herramienta que estoy usando Ya se me terminó Porque son De los que trabajan Curvia ¿Cómo? Curvia Curvia ¿Ya con ese le da el molde O solamente para...? O sea, este para poderlo trabajar Porque como está así La mente va uno Y este no Como este es cuadrado No se puede Darle vuelta No le saldría De acorde A lo que usted Quiere lograr Ajá No sale Ajá Por eso Cada trabajo Tiene que tener Uno la herramienta Adecuada Para sacar Estas curvas Ajá Hay un eléctrico Pero casi no No es muy fácil Sacarlo aquí Este yo lo trabajo Con este Con este Trabajo este tipo De corto Le da una buena utilidad ¿Y este para golpear? Ajá Este yo lo veo Que digo Bueno Para mí es solo Un pedazo de madera Para golpear Y también esto Es de acuerdo A lo que vas a hacer Sí Por ejemplo Este es para una madera Más delgadita Más exquisita Oh ya No puedes usar este Porque te gana El golpe El pez Y lo va Y como este Hay este Y si quiero ser Un otro hoyo Más grande Tengo otro Más grande Y más pesado Más pesado ¿Y cuál es la madera Más buena O va dependiendo De cada Cada obra de arte ¿Qué quiere hacer? Este es tachicón Tachicón Y aquí ¿Qué es lo que está haciendo? Pues la cuchara Para servir El frijol de la olla De la cazuela Ah o sea Que esto va a ser Una cuchara Ajá Así como Y de aquí Le va a salir Lo que es la parte Del mango Sí, ahí le va a salir Lo que es el mango He entregado Muchas guacamayas Sí El La guacamaya Y el El tucán Son los que Se venden Aquí Esa es una guacamaya ¿Verdad? Ok ¿Y hace los que Con el aire Este Huele también ¿Sí los hace? Sí, nomás que ahorita Necesito comprar Trifly Porque por lo fácil Pierde mucha madera Mucho árbol Sí Y luego no queremos Sembrar Ese es el detalle Y yo por ejemplo Ahí en mi terreno Como voy cortando Yo voy sembrando Otro tipo de De madera Que de aquí Unos 10 o 20 años Si ya no estoy yo Pero los demás Siguen Lo aprovechen Estoy sembrando Por ejemplo Si corto unos de roble Le siembro Cinco de cedro O caoba El árbol que crece Más rápido ¿Y esa qué es señor? Esta parece como un No, esas son Máscaras diabólicas Pues para la danza Más o menos De tiempo se lleva Para hacer una de estas Pues yo como Son herramientas manuales Yo me aviento Tres hasta cuatro días Antes de que iniciáramos A grabar Me había comentado usted Que lleva 15 años Realizando las máscaras Las puras máscaras ¿Cómo fue que se involucró Usted a hacer Las máscaras De este tipo de artesanías? Bueno, ese Es de cuando estaba yo joven ¿Cuándo? Yo participaba en la danza ¿En qué danzas? En la danza de diablo Por eso hago pura máscara Pero en la parte De la creencia religiosa Usted sí cree en Dios No Por ahí empezamos Creer en Dios Creer en Dios Pero hay dos Dios Y hay que distinguir Quién a qué Dios Nos vamos a referir El que hizo la tierra El cielo El mar Y todas las cosas Que aquí oba Dios Porque el Satanás También es un Dios Aquí en la tierra Y él como está aquí en la tierra Se presenta más Su espíritu En cada uno Yo cuando empecé Con las máscaras Dos veces lo vi Lo que nunca hablamos Ahí es En la casa Tenía unas máscaras De Ah, del diablo De la danza Y la colgué Como ahí Un lado de la puerta Ya como A las dos De la mañana Salí a orinar afuera Mirando para acá Ya cuando rende Ver para atrás Ahí estaba parado El poco Con su sotana negra Todo Sí Ajá Y en lo que acabé De orinar Ya me volteé Ya para meterme Ya no estaba Empecé yo a estudiar La biblia Eso será también Que me tiene miedo Yo a veces Me voy en la noche Y hablo allá Que si de veras Pues Como dice Quiero hablar con él Ajá Ajá Pero no Allá si Guatanejo Hay unas antenas Allí De televisión Yo creo De teléfono Pero abajo Hay unos peñascos Grandes Dicen que ahí vive Y si lo comprobé Ya tarde Terminé el bejujo Que yo tenía Y me fui Digo Está bueno Ahorita voy aquí Y me fui Y si encontré Unos bejujos Largos Ya los corté Los empecé a jalar Empecé a enrollar Y aquí iba yo Casi terminando De enrollar Cuando se dio Un olorazo Feu de azufre Y me acordé Digo Ah este cabrón Así seguro Está debajo De aquí De estas piedras Yo así Platicando Como estoy yo Ahorita No tengas miedo Yo te conozco Yo ha hecho Hasta tu máscara Tu cara Yo lo ha hecho Preséntate Preséntate En buena onda Platicamos Y podemos llegar A un acuerdo Y otra vez más Me volvió Aja Y tenía yo Un machete grande Así Por delante Así Más grande Que el que está allá Colgado Sí Y ya Digo Le voy a dar Por aquí Sí Pues era Porque me cerró El camino Un zarcero De la amarilla Y de la negra Ya yo agarré Con el machete Pero no No avanzaba Ahora Camino como ese No se veía nada Ya caminé Como unos 10 metros Y me paré Y rendé Y ver para atrás No posía Aquí está el camino Aquel se fue Digo Ah que tiene miedo Y siempre Me va a tener miedo No de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Y entonces Satanás se retió Y me acordé Digo Ah Me tienes miedo Y siempre Me vas a tener miedo Se está poniendo Muy interesante La historia La forma En como Cada individuo Cada persona Interpreta Su propia realidad Vamos a seguir Ahora sí que Escuchando al Señor Ya falta poquito Para que finalicemos Este video Esta entrevista Solo quería decirles Que me siento feliz Al tener este tiempo Para estar Compartiéndoles a ustedes Para estar conociendo A más personas Que son incluso De mi propio De mi propio municipio De mi propio pueblo Y vamos a pedirles Y vamos a pedirles a ustedes Si conocen a una persona Si conocen De un oficio Que quisieran ver Reflejado en un video Pueden dejármelo aquí abajo En los comentarios O de igual manera Ayudándome a compartir Este video Vamos a hacer Que más personas Se enteren Del bonito trabajo De la hermosa gente Que tenemos Aquí mismo En Guerrero En México Sale Así que Ayúdame Comparte Dale like Sobre todo disfruta Vamos a seguir escuchando Muchísimas gracias Don Fermín Por dejarme conocer Estas obras de arte Que usted realiza Conocer su historia La manera En como inició Algún mensaje Que le quiera dedicar A las nuevas generaciones Hicimos un acuerdo Con los demás compañeros De aquí Del municipio Somos cinco Que según Estamos más acercados Donde podemos Compartir Una enseñanza A los niños Yo los invito Mejor Hay que decidir Hay que dejar Al hijo Al nieto Que se enseñe A trabajar Aquí le podemos Enseñar Otras cosas Que fueron Ya pasadas Que las revivan Y alguien Que quiera apoyar Con unas herramientas Podemos hacer Intercambio También Aquí Aquí Lo que único Tenemos Necesidad De trabajar Alguien Una persona Que se dedica De compra y venta Que se venga Para comprometernos Tanto uno Como el otro Muchísimas gracias Don Fermín Aquí abajo Les estarán apareciendo El número telefónico De Don Fermín Por si le quieren pedir Una máscara De verdad Precios accesibles A lo que él Tiene que hacer Para lograr Estas obras de arte Pues bueno amigo Yo me despido Recuerda darle like Compartir Y sobre todo Pues disfrutar Que la vida es una Y pues no pronto Se va a acabar Pero pues Ahora si que nadie La tiene escrita Bien dice mucho Ahí nos vemos Don Fermín A ver despídase De la raza Gracias Ahí está Espero Los invito Aquí en el Pericón Guerrero Carretera Tierra colorada Ayutla O Ayutla Tierra colorada Con eso me despido Muchas gracias Mi gente Hasta la próxima